Y 30 de la noche, en presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 0937 para hoy sábado 14 de mayo del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 0... 2... 9... 0. Repito, el número ganador es 0290, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador es el 0290. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta. La perla, feliz noche.